Cumbia Hay vos tenis un paso de comedia recién aca Increible Siempre en las manos de carnitos de dulce Cumbia Cumbia Dale, 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 dale Dale, 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 dale Cumbia Cumbia Que te podes conectar ahí en tu Que no vas a ver, te mando saludos a toda la gente que esta del otro lado 25 de mayo, día de la patria Se festeja La gente en sus casas, algunos en las plazas Y nosotros acá en vivo Con otra tonta como yo con otra tonta Con otra idiota en mi lugar que te soporta Con otra ilusa como yo con otra sonsa Enojada Enojada ¿Cómo dice? Me importa ¿Cómo es? Fuera, fuera, fuera vanidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera 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 de mi vida Fuera Fuera Que no aguanto Fuera 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 De mi vida Fuera que no aguanto Otra más de tus mentiras Me mata como lo que a valor 6 combina muy bien con sus Nike Ojo y cuando sale a bailar Se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo con ganas de darte No puedo dejar de mirarte A mover cuanto antes Estás bellaca En el mercho Escuchando a Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho En el mercho Escuchando a Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho Si vete que te llevo Y fumeteo Tú me pides más Yo nunca le freno Hace tiempo del amor No me volví ateo Pero ese culito Todo le escribe Migrates Más lo lindo que se ve Cuando rebota Si no te sirve el amor Pa' que provoca En el mercho Escuchando a Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho Es difícil cantos finales La alegría de los mediodías Si quieres Suave o violento La gente Está llegando a la plaza En cinco llenos Tienes tu nombre Mi asiento Mi voz Ay, aguarda Estás tan sexy Con ese paso ¿Cómo es el paso? Como no puedo Como el bracito corto Es un tiranosaurio Un puto ñomo soy Es un tiranosaurio Es un puto ñomo Decime la tiranosaurio La tiranosaurio Llegó la tiro La tiranosaurio La tiranosaurio La tiranosaurio ¿Cómo nos gusta el bullying? ¿Ves que cambiamos? ¿Viste? ¿Viste solo a vos? No, no, está muy bien Es la alegría de los mediodías ¿La pasaste bien, Carlos? Sí, la paso genial ¿En serio? ¿Pero por qué? En realidad vine bien Pero no sé después Me voy... Me voy... Me voy apagando No, no La nueva luna ¿Cómo me gusta? ¿Cómo dice? Oh, mirá este que estaba en el kiosco Sí ¿Cómo andan panito? Me trajo las pastis Me trae pastis a Barbie Para beber Es el dealer de la Barbie El dealer de la Barbie Llegó a la radio Su propio Rafa Si no tengo tu amor 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 Está buena ¿Eh? ¿Cómo nos conté con una bota? ¿Qué es la mejor, eh? Sí Se revoloteaban todos en la radio Cuando llegaban Yo odiaba que llegara ¿Cuándo era un hormigas? Odiaba, odiaba Porque se estaban todos corriendo Tiqui, 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 tiqui Que no me vengan a charlar Odiaba yo Como una hojita seca que al viento va ¿Qué es eso? Olé Olé Descansar Como una hojita seca que al viento va La gente enganchándose en YouTube Mátame de esa hojita Como una hojita seca que al viento va Así voy yo Así voy yo El viento va Así voy yo Así voy yo Voy yo La cumbia pop Es la alegría del mediodía 25 de mayo Hoy hay locro Hoy hay vino Hoy hay papia El tamborileo Che, chiquitapia Mostrá la malvina y la bandera Se lo pidió La FIFA Lo exigió la FIFA Peor Cumbia Arriba la cumbia Cumbia Espanto todo eso No te podés agachatando Cumbia Y para vos también Comandadores de Mendoza Si para que no se ofendan los ingleses Cumbia Cómo extraño al Diego en estos momentos ¡Ay, por Dios! Gente que no va a tener que ser reemplazable El tiempo Soy de un barco a la deriva En la vida sin timón ¿Cómo estás, Carlos? Si no tengo tampoco ¿La estás pasando bien? Si, bueno Si, un poquito ¿Me viniste bien vos? Me levanté en Álvaro Y sí, me levanté en mí Después me va cambiando como el... No sé, el ánimo Pero es por algo que te decimos nosotros No sé, vos sabés que por ahí sí Por ahí no sé La verdad que no lo sé Pero decí, alá, boludo Decí, la concha de la palabra ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cagón, puto Tienes razones, aquí Si todos los petisos son cagones Como una hojita seca que al viento va Haciendo razón Cuando no estás Como una hojita seca que al viento va Como un gorillo Se cansa Como una hojita seca que al viento va Me gusta tu paso, ¿verdad? Completo El de los bracitos para aquí Que al viento va De corazón cortito Si, cuando no estás Como una hojita seca que al viento va Decime brazos cortitos Decime brazos cortitos Si, si A mí me llega hasta arriba de la cabeza A mí me llega hasta arriba de la cabeza Gracias que me llega A mí me llega hasta arriba de la cabeza ¿Qué es eso? A ver Carlos A ver brazos de Carlos A ver brazos de Carlos Tienes cortitos los brazos de Carlos ¿Qué te pasó, Carlos? ¿Qué te pasó? ¿Qué hizo? Yo soy el puto amigo ¿Hizo alguna? ¿Hizo alguna de nuevo? Te vio la gente ¿Qué hizo? De Carlos te vio la gente ¿Qué hizo? Una seña que no puedo decir a la idea No, me porté mal con un compañero Bueno, ¿ves? Vamos a hacer un mea culpa después Vamos a los mensajes Voy a empezar a leer en el YouTube Cumbiando por la ruta intervanearia En Uruguay, muero de risa y baile Por suerte que no manejo a Alicia Paso Cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Viva la patria, carajo Abrazo, Chicho de la Plata Hola, Chicho Hay gente que no se pudo ir ayer Y que capaz que era mucho que no Igual hay poca gente que se ha ido Porque es fin de semana de mierda Es un fin de semana feo Va a llover, va a llover, va a llover Es para quedarse encamotado todo el día cogiendo Encamotado Blanc Peque, hagan una fiesta donde vayamos todos Walter, José Colina, Trujillo Mi laburo de home office no es jamás igual Gracias a la pop, gracias a ustedes Y esta es la cumbia original, cumbia Hola, por fin puedo ver el programa completo por YouTube Aguante la cumbia, besos a todos Carlos que se está robando, ve un bulto sospechoso Ay, chicos Y aguante la cumbia, la cumbia de la libertad de mayo Porque nosotros somos los negros que vamos a ir a la plaza a comernos un recho de pan Negros Negro, la Repi dice, hola, feliz 25 Le podés mandar un beso, Marx Estamos en Córdoba escuchándolos Machuca de Cilia, Amiru La Peti Saculona Hoy soy el mejor minero, dice Marco Romano Carlito, vos le des la Instagram Del YouTube Acá laburando en el Hotel García por hacer el aguante que en este feriado intenso Mendoza lo sabe ¿Qué dijiste? Que Mendoza lo sabe Machu, acá tenés mi pechito para ponerme la escarapela Besito, sos de santela Ah, puta Qué puta Puta con vestido Sí, con puta con vestido Cumbia patriótica Cómo me saco la imagen de la Barbie Gaucha Dice Giselle Torres No, te la saqué jamás Machu y compañía Me mandás un saludo Ale, Facu, Joto y Colo de Lanús Que movemos los panes Dice Alejandra Martínez Cumbia Machuquita, querido Esperando que llegue el locro Con la familia Muy buen fin de largo Para todos El negro Miguel de Harley Estoy lleno Hola, Machu La semana que viene Cumplo 35 Les quería encargar la torta a flor Besotones Negra Negra y equipo Saludos desde Coronel Terrega La mejor fábrica de helados argentina Siempre a pleno La pop Viva la patria Viva Cristina Viva Perón Dale Machu Acá siendo patria Laburando desde casa Viva la patria Viva Perón Mi jefa Soy Miki de Bolivar Ay, los chachachachachachachacharros Machuicharros Feliz día para River Play Para defensores de Belgrón Y para Platense En su día Y a toda la gente Saludos a todos los River Con Jueven en Perú Charros 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 Dice Amores como a nuestro canal Mezco Saludos a la gente Y a la gente No hay estrellas Si no hay deseos De sacar una rosa Escusa de tonto Aquí no interesan ya los sentimientos La quiero cantar sin letra Ahí va ¿Cómo dice? Como los unicornios Van desapareciendo ¿Cómo dice? Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un verso Un amor como el nuestro No debe morir Esa es la cumbia de la negra Tu cumbia la original Se bailan los barrios Hoy es feriado Mañana también La gente viajando a la costa Algunos a la plaza Algunos en su casa Nosotros acá en vivo Diciendo Amores como el nuestro Cada vez hay menos En los muros Casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete Más allá del tiempo En las cámaras Julita Ceruti Julita De más a las besadas Hablan las canciones Decime Como Romeo y Julieta La Julieta, ¿no? Lo nuestro es algo eterno Bárbara Amar es algo hermoso A los quince Solo es cuestión de un verso Un amor como el nuestro ¡Chí, cara de señora! ¡Dame morir jamás! ¡Qué carado que son! ¡Qué carado que son! De mujer, pásate a señora Amar es algo hermoso ¿Qué dijiste, carlito? De un día te va, boludo ¡Calla! De un día te va, boludo De volumen a tierra El boom me la vuelve, nada más El boom me la vuelve, nada más Como el nuestro No debes morir jamás La alegría pasa en 147 por Uriarte y Nicaragua ¡Jamás! Saludos para la gente de Tatiales La gente de Andobonzi La gente de Celina Hoy saludo a todos los barrios menos General Rodríguez ¿Por qué? Te he enojado con General Rodríguez ¿Qué pasó? Te he enojado con General Rodríguez ¡Cumbia! Me he enojado Como dice mi gente Se va la cumbia de Machuca Mañana tenemos una cumbia especial, eh ¡Súper especial! Cumbia de fin de semana prácticamente Llega Jan Jury And the Blackheads Spasticus Artisticus I'm Spasticus I'm Spasticus